Hola Se aventó los cuatro pasos. Esos pasos que era. Se ve re feo. Se ve re feo ese paso. Se ve como ruda, ¿no? Como vio la pelea. Y siempre lo ha hecho, ¿ah? Sí. Eres, ¿no? Se ve a un paut. ¡Yess! ¡Yess! ¡Oh! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.